Y sobre este tema se acaba de pronunciar el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón que dijo, que dijo mejor, le preguntamos a nuestro compañero Ricardo Pérez quien se encontraba en la inauguración del dispensario médico del suroccidente Héroes de la Paz donde el alto funcionario abrió. Ricardo, adelante, buenas tardes. Buenas tardes Somaira, pues el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón efectivamente ha dicho que detrás de todos estos desórdenes que se vivieron el pasado jueves en la capital de la república estarían detrás de algunas bandas de microtráfico, pero también de la guerrilla de las FARC. Escuchemos lo que ha dicho el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón. Hay organizaciones delincuenciales en la ciudad de microtráfico y de otro orden que seguramente cuando ven a toda la policía con firmeza como lo ha hecho pues pretenden atentar contra la policía, entre otras cosas. Pero aquí no nos podemos dejar confundir, aquí no nos podemos dejar confundir. Aquí lo que ocurrió, como bien se sabe, es que en algún momento en la misma Universidad Nacional se encontraron unos explosivos y unas papas bomba alusivas a un terrorista que le decían Jojoy hace unos años, que ya fue dado de baja hace bastante. Y ese tipo de temas son los que tuvieron que ver en algún momento con algunos de los actos de vandalismo que vimos. Estas declaraciones del ministro de defensa fueron hechas en medio de la inauguración del dispensario médico de suroccidente, que es el que estamos viendo en estos momentos. Ahí estamos viendo a todo el personal médico que va a atender a aquellos militares que resulten heridos en combate, pero también a todos estos pensionados de las fuerzas militares de Colombia, en donde también hizo presencia en este acto el presidente Juan Manuel Santos, quien se refirió al proceso de paz. Ha dicho que se ha reunido el día de ayer con toda la delegación del gobierno nacional que está sentada en la mesa con los representantes de la guerrilla de las FARC. Ha dicho que les ha pedido celeridad y precisamente que entre más pronto se firme la paz, pues todo será más benéfico para Colombia. Escuchemos al primer mandatario colombiano. Vamos a acelerar. Ayer estuve reunido con los negociadores. Vamos a ver cómo aceleramos estas conversaciones. El tiempo apremia, la gente quiere la paz, pero exige que avancemos con más rapidez. Creo que todos debemos entender eso y estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Muy bien, pues esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, frente a las infiltraciones que habrían tenido las marchas que se llevaron a cabo el pasado jueves y lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos frente al proceso de paz, que recordemos la delegación del gobierno nacional se encuentra por estos días aquí en Colombia. Ellos han estado en distintos debates. Ayer estuvieron en un debate con miembros de la política, asimismo con exmandatarios de Colombia y hoy estaban precisamente en el Congreso de la República adelantando este debate en donde se está poniendo a consideración, tanto del Congreso de la República como de todos los ciudadanos, la posibilidad de adelantar un referendo para refrendar todos los acuerdos a los que se llegue en La Habana, Cuba. Esa es la información que podemos registrar a esta hora aquí desde el suroccidente de Bogotá. Ricardo Pérez, Noticias Capitán.